El poder de la oración Muchas veces te has preguntado ¿Por qué tus oraciones no son escuchadas? ¿Por qué no recibes una respuesta? Tal vez no estás haciendo lo correcto La oración debe de llevar una intención Para que tenga respuesta Debes dirigir la mente a Dios Ya que esta es una reconciliación con el cielo Con los reinos espirituales ¿Sabías que las fuerzas del mal Inculcan la envidia Para que el ser humano no se conforme con nada Creando el caos Asimismo, muchas otras emociones negativas Son creadas por estos seres de oscuridad Que se roban tu oración Si en el día que tú vas a orar Hiciste algo malo Antes tienes que pedir perdón a Dios Por eso que hiciste Y además Arrepentirte de verdad Prometiendo no volver A hacer eso que hiciste Que creó un daño Estos seres de oscuridad Estos seres de oscuridad Cierran la comunicación con lo espiritual Y crean fracturas en tu alma Provocando un karma La oración busca la reconciliación Y abre un portal espiritual Que se cerró tal vez hace mucho tiempo O tal vez el día de hoy Que me escuchas Ese canal de conexión Que está roto Y que no te deja reconectar Con el plano celestial Y tú te preguntas ¿Cómo hago para poder reconectar Con esa ventana al cielo? Con mi verdadero hogar celestial? Pues debes saber Que para orar Debes sentir una emoción Que haga vibrar El reino celestial No solo decir tu oración Con palabras Hay que sentir Lo que estás diciendo Y ponerle una emoción Ya que el alma está hecha De esencia divina Con la oración Tú encontrarás A Dios dentro de ti Cuando tu luz interior La luz de tu alma Se apaga Por las malas cualidades Que ya mencionamos Como los celos La envidia La maldad Y la crueldad Estás rompiendo Esa conexión Y estás creando Un caos espiritual Cuando también Tú buscas honores Cuando tú buscas Ser más que otra persona Cuando tú difamas Y acabas Con la reputación De alguien Has roto Esa conexión Con Dios Para poder Estructurarlo Nuevamente Y que esa luz Llegue directamente Al cielo Y del cielo Hacia ti En bendiciones Tu oración Tiene que romper Esas capas De energía negativa Para volver A construir Ese canal De comunicación A la luz Una oración Sin una intención Y una emoción Al pronunciarla Es como lanzar Un cuerpo Sin vida Es una oración Vacía Que no Dará ningún Resultado Tu corazón Y tus sentimientos Debe conectarse Debe conectarse A tus palabras Y tu mente Sabiendo Lo que estás diciendo Y dirigiendo A Dios A esos planos De luz De los milagros Los ángeles Los santos Y muchas personas Que vivieron En el plano terrenal Y adquirieron Méritos Por sus acciones También te pueden ayudar Y ayudar A cualquier ser humano A que les sea concedida La gracia Que están pidiendo A veces ellos sirven Como mediadores O interceden Por nosotros Ellos te pueden ayudar A reconectar Esa ventana De luz Y abrir Esa puerta Del cielo Estructurando Y sellando Todas esas fracturas De tu alma Por sus méritos Con el cielo Y ellos Podrán abogar Por ti Y te ayudarán A lograr Aquello Que tú pides En oración Sabías Que también Haciendo caridad Y dando Lo que necesitan Otras personas Puedes sellar Esas fracturas Que tuvo tu alma Hasta en vidas pasadas Pasando del caos A la armonía Trayendo paz A tu vida Y curación Una oración Es más poderosa Que cualquier sacrificio Que puedas hacer Borrando todas Las acciones negativas Y construyendo Y abriendo Ese canal De luz Conectando A tu alma Con su verdadero Hogar celestial Al orar Deberás alejar Los pensamientos Que no estén Relacionados Con tu oración Solamente Concéntrate En lo que tú Vas a hacer En lo que tú Vas a decir Y en lo que tú Vas a sentir Al pedir a Dios Para que la conexión Sea directamente Al cielo Cuando tú Vayas a orar No debes hacer Chistes Ni burlarte No deberás Hablar mal De otra persona Al orar Ni pedir Nada negativo Tampoco Debes sentir Tristeza Porque te estás Conectando Con los verdaderos Planos De luz Cada oración Que tú hagas En la mañana Al mediodía O en la tarde Se está conectando Con las diferentes Fuerzas celestiales Y con las diferentes Jerarquías De ángeles En esos reinos De luz La oración Es una necesidad Del alma Porque es su alimento Es su luz De la cual Fue creada Y también Es su conexión Con Dios Pedir por otras Personas Activa Tus bendiciones Para que Cuando tú La hagas La bendición Llegue a los dos A ti Y a la persona Por la cual Tú estás pidiendo Esto también Te abrirá Las puertas Del cielo Cuando reces Por otros Estás alimentando Una gran bendición Para ti Y tu familia Recuerda Que la intención Y la emoción Con que hagas Tu oración Te va a reconectar Con el mundo Celestial Y espiritual La oración Va más allá De lo visible De lo incomprensible Y de la lógica El poder El poder De la oración Cuando se activa Activará La fuerza Del alma Que traspasa Muros Que bloquean La luz Y atraerá Milagros Para ti Con la oración Se abren Las cerraduras Del cielo Ya que genera Vibraciones Muy poderosas Que te conectarán Con Dios Y con el mundo De las almas Poner el pensamiento Correcto Y poder visualizar Y crear Lo que tú quieres Es lo que va a manifestar Milagros En tu vida No permitas Que en tu mente Entren pensamientos De negatividad Ni de duda Ya que en el mundo Espiritual Habitan Espíritus Yentes Que pueden Robarse Tu intención Espiritual E interferir En lo que tú Estás pidiendo Ellos Rompen La conexión Entre el mundo Espiritual Y el mundo Físico Con la oración Se rompen Las capas De energía Negativa Y salen A la luz Las virtudes Y los dones De tu alma Desconectarse De lo espiritual Es cerrar La puerta De comunicación Al cielo Es alejarse Del hogar Del alma Cuando tú Entregas tu alma En oración Dios te enviará Un premio Te enviará Información Secreta A tu alma Que te ayudará A poner En el plano Terrenal En práctica Todos tus dones Y talentos Casi a la perfección No olvides Cada día Leer un salmo Ya que cada uno Tiene un poder Muy especial Haz tu oración Con constancia Concentración Y responsabilidad Si lo haces así Verás verdaderamente Milagros En tu vida Nunca dudes De que tu oración Será escuchada Por Dios Y por todos Los reinos Celestiales Te envío Un gran abrazo De luz Y miles De bendiciones Ahí Donde tú Me escuchas Yo soy Maritere Sabrina Psíquica Medium Que tengas Un feliz día Sun T солн E Ç T T ¡Gracias!